Bueno, hace tiempo que no hago un video acerca de mitología judio-cristiana, así que creo que es bacán retomar un poquito por ese lado. Voy a seguir haciendo griega, principalmente porque es lo que más hago y lo que más sé, pero esta es una historia que me hizo acordar ayer mi mamá, que cree en el dios de la culpa, ya ve, el dios de los cristianos, entonces quería contarla porque me parece súper interesante. La historia de Santa Verónica. ¿Cuándo aparece Santa Verónica? ¿Se acuerdan cuando Jesús está ahí marchando al calvario, cargando la cruz? Jesús ha hecho una mierda, tipo, golpeadísimo, sudando, sangrando, puta, cansado, todo super hard, y como que la gente lo rodea y algunos lo bochean, otros como que se asustan, otros se apiadas y cosas así. Verónica es la mujer que se acerca a Jesús y le ofrece su manto para que luego se seque la cara de sudor, sangre, barro, todo. Y cuando Jesús se limpia la cara y le devuelve el trapito, la buena Verónica lo abre y ve que, de forma milagrosa, la cara de Jesús se ha impreso así perfectamente en el manto. Entonces, puta, es el manto milagroso de Verónica. O a veces se llama simplemente el Verónica y está. Entonces, Verónica es... De hecho, todo el mundo ha escuchado esa historia. Cuando hacen toda esta vaina de las estaciones en Navidad, Verónica es la sexta estación en las estaciones de la cruz que celebra el catolicismo. Y Verónica, bueno, como todos los otros, tiene su día, que es el día 12 de julio. ¿Qué tiene interesante Santa Verónica? ¿En qué evangelio creen que aparece Verónica? ¿O en qué evangelio creen que pasa esto de que Jesús se lava la cara en su manto y la fraca como que se lo da y todo? En uno de los primeros, en Mateo, Lucas, Matthew, Mark, Luke, and John, ¿cuál de todos? Bueno, amigos, para responderles la pregunta, esta historia no aparece jamás. En ninguna parte de la Biblia, esta historia se la sacaron del culo, se la inventaron. Eso nunca pasó, es tradición cristiana, pero esa boda jamás pasó en la vida. Nunca apareció una mujer de nombre de Verónica, tampoco tengo idea de dónde lo sacaron, nunca le secó la cara a nadie y a Jesús con su velo, y nunca se imprimió la cara de Jesús mágicamente. Hay cosas de lo que sí existe. El velo de Verónica, por supuesto que lo han recreado los cristianos para poder venderlos y cobrar entradas y meterse toda la plata que siempre se meten, ¿no? Probablemente para traer niños y tocarlos después. El milagro más cercano a la historia de Verónica puede ser el de la mujer que no tiene nombre, que en algún momento en el evangelio de Lucas, Lucas 8.43 a Lucas 8.48, que le está pidiendo un milagro a Jesús y le agarra a la parte de abajo del manto a Jesús y la placa se cura mágicamente, ¿no? Que es lo más cercano que hay relacionado a una tela y un milagro que tenga que ver con Jesús. De hecho, la primera vez en la vida en la que aparece la historia de Verónica ya es bastante, bastante más tarde. Recién en el año 1454, alguien cuenta alguna vez alguna historia relacionada con Verónica. O sea, es básicamente más reciente. O sea, la Verónica original, la que en teoría existió en la época de Cristo, no fue mencionada. O sea, entre ese momento y ahora, estamos nosotros mucho más cerca a la invención de Verónica que la propia Verónica en teoría. O sea, no existió nunca y nos la hemos inventado hace 500 años cuando la mujer habría vivido hace 2000. No hay absolutamente nada que demuestre eso. Entonces, una tradición más basada en absolutamente nada, ¿no? El mito de Verónica se extiende tanto que dicen que la mujer caminó hasta el emperador Tiberio donde le dio el trapo con la cara de Jesús para convencerlo de que se vuelva cristiano y que el manto tenía poderes mágicos. ¿Cuáles son los poderes que tenía el manto? Podía curar la sed, curar la ceguera e incluso levantar a los muertos. Lo bueno es que no tenemos ningún mito que te diga en qué momento el manto hizo alguna de esas cosas porque sencillamente dicen, oh, el manto tiene este poder. Dicen, ay, ¿cuándo lo hizo? Anda todos a ver, porque no hay ni una puta historia en ningún ladón. O todavía no se lo inventan, de repente 100 años que lo inventaron en la que levanta a muertos. La santa cara de Cristo en la vaina de Verónica como les he dicho, se la inventaron para poder cobrar entradas y existen seis versiones distintas que están distribuidas en... Existen por lo menos seis imágenes distintas o seis versiones distintas del manto de Verónica. Claro, el manto original, ¿no? Que está guardado en lugares especiales. Por ejemplo, el uno está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y ahí se supone que está el manto este de acá de Verónica. Otro está en Viena, en el Palacio de Hofsburg que en Viena también es donde está la lanza de Longinus que también es otra pendejada porque 80 lanzas de Longinus en todo el mundo, ¿no? En el Monasterio de la Santa Cara en Alicante, España y en la Catedral de Jaén en España también. O sea, España tiene dos mantos de Verónica originales. ¿Cómo? Así cojudo es este mito, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta, en verdad, que poco sentido tiene cuando crees que una mitología es real y lo enfrentas contra la vida y te das cuenta de que esta boda es una puta mierda. Es solamente mentira, ¿no? Es como que yo te dijera ahora que yo tengo el cinturón de Afrodita. Que cada vez me lo pongo, me siento súper, súper sexy y soy irresistible. O sea, obviamente eso no es cierto, ¿no? Porque la gente sí cree que puede existir un manto de Verónica y encima pagar una entrada a una iglesia, ir a rezarle a un manto para un mito porque ni siquiera revisaron. O sea, ni siquiera está en su pinche Biblia. O sea, ahí no está. En ningún evangelio mencionan eso. Nunca mencionan que nadie ayude a Jesús en ningún momento a darle ninguna manta para que seque ningún sudor. Dios solamente me indigno. Hace tiempo que no hacía videos de indignación contra el cristianismo. Pero lo extrañaba un poco porque este tipo de incoherencias me parece que vale la pena que queden clavadas, ¿no? Entonces cada vez que alguno de sus familiares diga acabo de acompañar a hacer la vaina del Villacruz y las estaciones de Cristo y la cruz y toda la vaina. Esto les decía, pero por si acaso la sexa es una puta mentira como toda esa religión porque me arreta y dice que esto es la bubana de Verónica, no hace ninguno de los evangelios así que se lo han inventado, se lo ha sacado del culo y me vas a hacer caminar por las putas huevas en pleno 24 de diciembre cuando puedo estar emborrachado y mueve la calza contigo. La lección del día es nunca vas a conquistar a nadie usando un trapo del sudor de un vagabundo golpeado lleno de barro. Espero que les haya gustado el video de hoy. Súper corto, pero también he extrañado hacer ese tipo de cosas. Coméntenme qué cosas opinan de lo de Verónica. Coméntenme si es que lo habían escuchado y si creyeron que era cierto o que estaba en algún lado de la Biblia porque como ya les he dicho no hay, no está en ningún lado de la Biblia. Busquen, busquen y díganme en comentarios qué cosas opinan si es que han estado viendo una maldita mentira igual que yo. Te mando un abrazo y nos vemos en otro video. Chao. Chao.